Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dashmen. En el video de hoy vamos a estar hablando de la posible temática del próximo Sentai, que como ya saben es el Sentai número 45, y que les pedí en la pestaña de comunidad que me dejaran todas sus teorías o sugerencias sobre lo que podría tratarse, y las voy a estar leyendo en este video. Pero antes de comenzar con el tema quería hacer una aclaración de algo que pasó en el video pasado, y es que al parecer yo no me expliqué claramente o hubo varias personas que no entendieron y pensaron que yo estaba confirmando el hecho de que Hasbro ya se había separado de Toei y que por eso yo decía que ya no iba a haber más adaptaciones, y de hecho me di a la tarea de ponerles un comentario fijado explicándoles que yo no estaba dando por hecho la separación de Hasbro con Toei. De hecho ese video está en la lista de reproducción del canal donde están categorizadas las teorías y los rumores. Junto con el video donde les explicaba por primera vez este rumor y ahí les aclaro como cuatro veces que la posibilidad de que eso fuera real era como 50-50, o sea 50-50, pero a partir de este video voy a intentar ser más claro en mis explicaciones. Y ahora sí vamos a pasar a la dinámica principal de este video. Ya tengo aquí como ven mi celular en la mano y ya me metí a la pestaña de comunidad del canal donde ustedes me dejaron todos sus comentarios que la verdad no me esperaba tanta participación, pero pues me volvieron a sorprender. Y los voy a ir leyendo en orden. No los he leído todavía, entonces no sé qué me puedan decir, pero voy a intentar ahondar más o menos en cada uno de sus comentarios. Entonces comenzamos con la teoría de Cristóbal Cruz. Podría ser una secuela de Gokayer o podría tener la misma temática, que creo que esto es algo que varios esperan que haya como una temática otra vez donde aparezcan todos los equipos en Day del pasado o que los personajes principales tengan los poderes. Yo la verdad no creo que vaya a irse por ese lado, ya que Gokayer es una temática única en su tipo y creo yo que hacerle una secuela o una serie con una temática parecida pues haría que esa serie sea directamente comparada con Gokayer. Y tampoco creo mucho en la secuela de Gokayer porque, como ya lo he explicado en varios videos anteriores, en el Super Sentai no son muy dados a hacer que las series tengan una continuación. Rodrigo Miño dice que podría ser de Kamen Rider Sio, que ya saben que Kamen Rider Sio fue como un homenaje a todas las series de la era Heisei. Era básicamente parecida a Gokayer, tenían como unas cositas que eran relojes que se ponían en los cinturones y cada uno de esos relojes representaba a un Kamen Rider de la era Heisei y creo que le daban sus poderes y también hacían que el traje se pareciera a ese Rider en concreto. Entonces podría ser una serie parecida, aunque obviamente sería comparada con Gokayer, a menos que le dieran otro enfoque, tal vez, no sé, como viajes en el tiempo y que en vez de que los protagonistas obtengan los poderes de esos sentai, tal vez puedan pelear con ellos en su año, en su época. Seguimos con Brian Eduardo, que nos dice que no sabe, pero que podría ser algo que tenga que ver con el primer Super Sentai, o sea, con Gokanger. Y aquí es un poco complicado, porque la temática de Gokanger era más seria y de hecho era un poco bélica porque acababan de pasar la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo estaba basado como que en cosas militares y los villanos también eran organizaciones criminales que eran humanos contra humanos, ideales contra ideales y creo que una serie de ese tipo actualmente no se podría hacer o no sería tan atractiva para el público infantil. Pero a lo mejor podrían hacer trajes parecidos a Gokanger o a lo mejor repetir el esquema de colores, pero sí me parece difícil que hagan algo parecido a Gokanger, por lo menos en cuanto a trama. Seguimos con Juan Diego, que dice que presiente que será de dinosaurios, de ninjas, de autos o de animales. Que es arriesgado, pero que le parece probable. La verdad es que a mí también la temática de dinosaurios no creo que la repitan, porque la serie del año pasado acaba de ser de dinosaurios y repetirla dos años después sería como que too much. De hecho, la gente ya se está quejando de que hay demasiados dinosaurios juntando Power Rangers y juntando al Sentai, entonces creo que darnos otra serie de dinosaurios más ahí sí haría que el público se enojara y a lo mejor eso, más que beneficiarles en ventas, les perjudicaría. Ahora, las temáticas de autos, ninjas y animales son las otras tres temáticas que más se utilizan en todo el Sentai de las que más series hay, pero concretamente creo que la de autos y la de animales estarían un poco descartadas por el hecho de que Kira Mayer tiene como segunda temática los autos, entonces volver a repetir ese concepto en los mecas a lo mejor no le sale tan redituable, igual que los dinosaurios. Ahí sí ya tendríamos que ver cómo le va en ventas a Kira Mayer para poder decir si los autos son rentables dos temporadas seguidas o no. Y la temática de animales también es otra favorita del público y de hecho también es de mis favoritas, junto con los dinosaurios, aunque ya me tienen cansado. Pero el problema es que la serie del aniversario número 40, o sea, You All Year, tiene esa temática como temática principal. Y pues tampoco veo muy factible que repitan la temática en dos aniversarios seguidos. Así que la única que queda como posible candidata sería la temática de ninjas, que de hecho no tenemos una serie de ese tipo desde Ninja y tampoco hemos tenido una serie de aniversario con temática de ninjas. Así que sería interesante ver una serie de ninjas que sea una serie de aniversario. Y aquí tengo que mencionar el comentario de Richard Rojas Montes en un video anterior, que de hecho es otro de los suscriptores que reconozco bastante por su foto de perfil, porque tiene a Deeper, que de hecho fue la inspiración para hacer este video. Y él dice justamente que para él el aniversario número 45 va a ser de ninjas, ya que vio algunos paralelismos en cuanto a trama, colores y personajes entre Ryu Sawyer y Kyori Uyer y Kirame Uyer y Tokio Uyer. Por ejemplo, que los colores de los Ryu Sawyer son los mismos que los colores de los Kyori Uyer y que aparte varios villanos son parecidos, al igual que el sexto miembro y que en Kirame Uyer pasa lo mismo, que los colores son más o menos los mismos que en Tokio Uyer, exceptando a Kiramei Silver, que obviamente es de color plateado y Tokio Rokugo era de color anaranjado. Sin embargo, Kiramei Silver tiene algunas partes de color naranja. Digamos que siguiendo esa lógica, la siguiente serie después de Tokio Uyer fue de ninjas, que obviamente tiene la temática de ninjas, por lo que la siguiente serie después de Kiramei Uyer, que se supone es la parecida a Tokio Uyer, vendría la temática de ninjas. Luego vamos con Joao Gabriel, que dice que tal vez podría ser una temática de terroristas contra agentes del gobierno. No sé si los terroristas serían como los villanos y los agentes del gobierno los senshi o si quiere que sea una serie de dos equipos como fue Lupin Ranger versus Pato Ranger. Aquí vuelvo a repetirme con lo que dije de GoRanger, que este tipo de temáticas tan serias hoy en día yo creo que no venderían. Aparte pensando en adaptaciones de Power Rangers, sería muy muy difícil que una serie con este tipo de temáticas fuera adaptada. Y más si tienen armas que sean muy realistas. Luego tenemos a Grego, que nos dice que no cree que sea como GoRanger porque no ha pasado mucho tiempo, eso es verdad. Así que creo que el aniversario será un X versus Super Sentai o un Gokai Air diez años después, nunca mejor dicho. Y sobre la serie me gustaría que sean militares como los GoRangers, sería un homenaje pero no tan exagerado y que hagan referencias a las otras series con los villanos que uno sea un ninja, otro samurai, etc. Sí, creo que un concepto de soldados o de organizaciones secretas algo tipo GoBusters por decirlo así. Y obviamente el Gokai Air diez años después creo que sí lo van a hacer. Y si no tienen su película diez años después es más que probable que tengan dos episodios especiales en la próxima serie donde aparezcan y se centren en ellos como pasó con el aniversario número 40 que fue You Oyen. Luego tenemos la teoría de Diego Rojas que este es un suscriptor que sí identifico mucho que comenta casi siempre y que me dice que le mande un saludo así que un saludo Diego. Y dice que su teoría para el próximo Sentai tendría que ser de temática de animales combinados con máquinas. La verdad es que me gusta el concepto. Me lo imagino algo así como Jingaman con las bestias que son más robóticas. No como Gauranger que son más parecidos a animales. Pero el tema es que volvemos a lo mismo de You Oyer que ya tuvimos animales la serie de aniversario pasada. Pero a lo mejor dándole un giro interesante a estas dos temáticas podrían hacer que se diferencie mucho y que los animales tengan una apariencia mecánica más futurista o que a lo mejor sean animales que se cubren con armadura y ahí podría estar interesante el concepto de animales máquinas. Luego vamos con Dylan y dice que ya ha pensado un nombre para la próxima serie que se llamaría Times and Time and Iger y la temática sería de animales y viajes en el tiempo. O sea es justo lo que acabo de decir que estaría muy bien el concepto de animales mezclados con algo que casi siempre es lo que hacen entonces mezclados con viajes en el tiempo no sé cómo harían que los animales viajen en el tiempo pero sí creo que una temática de viajes en el tiempo ya nos hace mucha falta. Ahora vamos con la teoría de Hurtado Hasso que dice o Jason no sé cómo se pronuncia que dice que tiene una teoría propia en que los sentais sean una especie de alienígenas gatos que tengan poderes mutantes bueno básicamente nos da el concepto de todo los swords serían monstruos gigantes mecánicos y unas naves que se puedan conectar con el animal o el sword que básicamente serían como caillus no suena mal de hecho nunca entendí por qué no se guardaron la temática de Q-Ranger para este aniversario bueno aquí hay otro que dice Petitol's World que se podrían basar en Gokaiger la segunda guerra mundial pero me gusta algo que dice aquí que podrían hacer uno basándose en el desastre de la pandemia o sea del coronavirus pero con una serie más alegre y con un tono optimista como hicieron con Kamen Rider Force después del tsunami la verdad no he visto Kamen Rider Force y la verdad es que sería bueno aunque el tema del COVID-19 es un tema sensible ahora mismo y pues puede ser que les vaya muy bien si es que lo saben llevar o puede ser que los haga caer y de hecho Japón tiene una fama de censurar episodios que tienen que ver con desastres naturales seguimos con Rommel que dice que es que por favor para celebrar el 45 aniversario quiero que el nuevo Super Sentai sea de tecnología así como Mega Ranger si como vemos las teorías de los fans van más orientadas a la temática de la tecnología de los viajes en el tiempo porque creo que son de esos temas que a mucha gente le interesan pero que por alguna razón en el Sentai no los han utilizado a pesar de que si tienen una gran base de fans de hecho en Kamen Rider Saber que es la nueva serie de Kamen Rider están utilizando mucho eso en el diseño de los trajes y a lo mejor podrían utilizar eso en los villanos de el próximo Sentai luego vamos con Labus 04 que también nos dice que podría basarse en un futuro post apocalíptico y que los Rangers de este nuevo equipo no conozcan nada de sus anteriores Sentai así para que aparezcan Rangers del pasado para que les enseñen lo que es ser un Sentai obviamente pues esto está basado un poquito en Gokai y es como lo que les dije al principio que podrían aparecer Rangers del pasado sin necesariamente tener que usar sus poderes para que no sea parecido a Gokai pero que si de alguna manera haya como viajes en el tiempo o pues que simplemente aparezcan estos personajes de vez en cuando para ayudarlos y lo del futuro post apocalíptico también me gusta mucho esta teoría de Alex Chidori piensa en una teoría de donde los que se basen los elementos de tipo fuego agua planta la madera etcétera y que su historia se trate de adolescentes que tienen una conexión con los dioses de elementos existentes cuando hay temática de elementos en el Sentai casi siempre la mezclan con otros como por ejemplo Magi Ranger que lo mezclaron con la magia y con animales que tienen que ver con esos poderes o Samurai que lo mezclaron con los Kanjis y obviamente pues los Samurai pero me gusta eso de que tal vez puedan basarse en dioses esto es algo que me hubiera gustado que pasara con Kira Major que se pareciera un poquito a Goggle 5 por el tema de las gemas que ellos utilizaban gemas que estaban ligadas a una civilización antigua distinta del mundo me gustaría que retomaran esa temática y más aún si fuera con dioses de diferentes mitologías luego tenemos a Flavia Raime que dice que sería interesante que los integrantes del equipo no se conozcan como en los primeros capítulos de Kyori Ujer y que cada uno se encuentren con algunos aliados de los anteriores Sentai para que tengan conocimiento de un poder definitivo estaría más relacionado con la temática de medallas igual que Pokémon XYZ y cada vez que reúnen más tendrían la posibilidad de conocerse y juntar aquellas medallas para formar los Swords y cuantas más medallas tengan los Swords se volverán más poderosos y por último la película de Kaizu Kusenta y Gokai 10 años después que es algo que todos estamos esperando y no lo había pensado pero creo que una temática así al estilo maestro Pokémon pero de el Super Sentai estaría genial de hecho sería como una Kiba Ranger pero ahora sí ya en la cronología principal y que a lo mejor los protagonistas sean fans de el Super Sentai y tengan que recolectar conocimiento eso sería genial y por último tenemos el comentario de la Mune de Kalos porque todo está relacionado con Pokémon en este video y me pone varias ideas que serían dragones que ya sabemos que los dragones es algo que Toei le quedó a deber a varios fanáticos con Kyoryuger que todos pensaban que iban a ser caballeros dragones y al final fueron dinosaurios creo que los dragones serían bastante vendibles y podrían combinarlos con la temática de los elementos naturales como una especie de Kamen Rider Wizard príncipes y princesas eso no sé muy bien cómo funcionaría pero como Kamen Rider Saber está basado en eso de lo medieval creo que repetir esta temática en el Sentai a lo mejor no lo van a hacer para este aniversario pero sería muy buena para otra serie después Demonios que también es otra temática que les deben a los fanáticos del Sentai porque pensaban que Kira Major iba a ser una serie de demonios a mí también me gusta la idea de que sean demonios tipo Oni o demonios japoneses que tengan poderes de elementos naturales y que no sean los típicos buenos de la historia sino que sean más como anti-héroes y que aprendan a ser héroes a su manera perros que la verdad no sé por qué serían perros el Super Sentai necesito algo más de información para perros creo que gatos hay más posibilidades porque hay más gente que ama a los gatos y hay más juegos de gatos y gatos por todos lados monstruos supongo que se refiere a monstruos clásicos como Drácula Frankenstein el hombre lobo la momia la verdad es que un equipo así estaría genial y sería muy bueno para una serie con temática oscura y fantasmas tendrían que agregarles otra temática para que sean interesantes como lo hicieron en Kamen Rider Ghost y bueno todavía hay más comentarios pero ya como que repiten demasiado las temáticas este fue todo el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si es así pueden darle un like suscríbanse al canal si no lo han hecho y si ya están suscritos por favor denle click a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevo contenido y no se olviden de seguirme en mis redes sociales y dejarme todas sus opiniones críticas sugerencias en la parte de abajo en los comentarios que yo siempre intento leer y responderles a todos yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!